Se mostró la jerarquía de equipo que somos, nos pegaron un golpe de entrada, pero bueno, hablamos muy con el plantel, nos pusimos el objetivo de pasar a fase de grupo y de ahí lograr más cosas. No fue un partido fácil, nosotros sabíamos que teníamos que ganar y lo ganamos, lo ganamos y ahora ojalá que sea una incensión anímica. Sabemos que nos falta, nos falta porque este partido hay que cerrarlo, hay que ganarlo adelante. Antes del encuentro contra Palmaflor, los jugadores del plantel de Bilstermann tuvieron algunas reuniones, inclusive con el técnico aviador. Esto para tratar de sobrellevar el mal momento que se vivía. No te puedo contar lo que hablamos con los chicos, pero tuvimos dos reuniones con el técnico también, estamos trabajando muy bien, tuvimos un golpazo en Santa Cruz y parecía que todo se venía abajo y acá está la jerarquía de estos jugadores. Por ahí no brillamos nuestro juego, pero ustedes vieron cómo corrimos todos, hasta lo que entraron, corrieron, metieron y así se ganan estos partidos. Después vas a tener tiempo para poder jugar mejor y ver la falencia que hicimos mal. Hoy el plantel entrenó por la mañana, donde los jugadores que tuvieron minutos en el encuentro de ayer hicieron un trabajo regenerativo. La suma que obtendrá Bilstermann por haberse instalado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana será de 900 mil dólares. La dirigencia estaría pensando en traer algún refuerzo para encarar los siguientes partidos del torneo continental. Si los que vienen, bienvenido sean, sabemos que el que tiene que venir venga a sumar, no sé nada, pero el que tiene que venir, bienvenido sea y que sea para sumar. Sabemos que necesitamos por la lesión de Ronnie, hoy jugamos por él también, porque él dejó todo en la cancha, se rompió en la cancha, así que este triunfo también se lo dedicamos. Antes de salir a jugar, dijimos que íbamos a jugar por él y lo hicimos, lo hicimos, muchas cosas, muchas cosas buenas de lo que hablamos, ¿no? Y apenas arrancamos las semanas, pensando en el próximo partido, que sabemos que vamos a ir al llano, como se dice, que tenemos que correr más, porque ellos corren todo el partido y tenemos que sacar lo mejor del equipo. Que, bueno, que todavía no lo pudimos reflejar en la cancha, pero sabemos que está ahí y, bueno, espero que este partido sea el puntapié inicial para que seamos la aurora que todos queremos. Prefiero que no esté pasando este momento, porque mayormente cuando están mal, sacan más cosas de adentro para salvar la situación y para mejorar. Pero, bueno, sabemos que están mal en el campeonato, sabemos que vienen de varias derrotas y, bueno, espero que no salgan a flote con nosotros. Nosotros siempre somos protagonistas, siempre queremos jugar bien al fútbol y tener la posición del balón, atacar todo el tiempo, entonces nosotros no vamos a ir a especular nunca. Si queremos pelear el campeonato y estar entre los primeros, tenemos que ser protagonistas en todos los estadios. Y este va a ser un partido así, que si ellos van a salir a atacar, nosotros lo vamos a atacar en todo momento. A toda la institución Tigrarra, 113 años de historia futbolera, con mucha fuerza al fútbol boliviano y, bueno, desearles el mejor de los ejes. ¿Qué siente tener la visita de importantes personajes, en este caso como presidente de la Federación Internacional de Fútbol? Claro que sí, el presidente de la Federación siempre apoyando la institución, apoyando el deporte y haciendo y queriendo hacer historia de lo que pienso que es el ordenamiento nuevo del fútbol boliviano. Que siga transitando por el camino del éxito como hasta ahora lo he hecho, una institución como te digo, de muchísimo, muchísimo aporte al fútbol boliviano.